Tengo dos hijos varones, uno de 32 años y otro de 30 años. Tengo un nieto que es el que me está volviendo loca. Tuve la oportunidad de ser físico-pulturista. Seis años consecutivos, del 2001 al 2006, teniendo la dicha de ganarme las medallas de oro todo el tiempo. Me nombraron la atleta del año Anivera Mateo. Cinco años después me nombraron miembro del Salón de la Fama. Trotsky me ha beneficiado en mi vida porque a mí me ha ayudado a tener una disciplina, me ha ayudado mucho en la salud, ayuda al corazón y a la mente. Soy campeona centroamericana, soy lanzadora de jabalina e impulsión de la bala. Soy madre de una niña de cuatro años, pues me siento orgullosa de que mi hija me puede ver. Me ha visto practicar deporte, me ha acompañado en varias sesiones de entrenamiento. Practico CrossFit, sentíamos que nos hacía falta algo. El año pasado, con la consistencia del venir diario al CrossFit, nos ayudó a lograr conseguir una nueva marca nacional en Nicaragua. Yo sé que mi hija está pequeña, pero como madre, creo que yo soy el mejor ejemplo para ella. Espero algún día verla también hacer deporte. Y en su momento, como madre, dedicarle ese tiempo a ella para que ella también pueda hacer deporte algún día. Soy la nutricionista de CrossFit Fé. Tengo aproximadamente seis meses de estarlo entrenando. Ha sido básicamente un complemento idóneo para mi disciplina principal, que yo soy corredora de montaña. Tengo prácticamente tres años de estarlo entrenando. Tengo una hija de seis años. Ser parte de acá, de CrossFit Fé, me ha enseñado muchísimo el acto de la disciplina, de la culminación de horarios, que eso es muy importante. La intensidad de los ejercicios, saberte que aunque estés agotado, tenés que continuar. Y eso es un rol que también nos jugamos como mamás, aunque estemos rendidas de nuestra actividad diaria, del trabajo. Para mí, CrossFit Fé y ser mamá han sido dos de las mejores experiencias de mi vida. Tengo tres hijas. Una tiene 13, la otra tiene 11 y una chiquita de 5. Tengo ya casi dos años de practicar CrossFit. Del CrossFit me enamoré. Nunca había durado tanto haciendo un solo ejercicio. Pude traer a mi marido a hacer ejercicios conmigo. Nos ha hecho más conscientes de cómo comemos, de alimentarnos saludablemente. Lo que quiero que mis hijas se lleven es que lleven un estilo de vida saludable, activo. Ellas son deportistas. Pues el ejercicio y la buena alimentación les va a ayudar por el resto de su vida. Tengo seis meses haciendo CrossFit. Tengo tres hijos de 15, 13 y 6 años. Hace seis meses que hago CrossFit, siento mucha más energía. He visto resultados en mi cuerpo, en mi peso, en mi talla sobre todo. Siempre había tratado de mantenerme haciendo ejercicios, otro tipo de ejercicios como aeróbicos, más cardio. Pero me llamó la atención CrossFit por el tipo diferente de ejercicios que hacemos a diario, las rutinas que son diferentes. Aprovecho de venir a hacer ejercicio cuando mis hijos están en el colegio, generalmente por las mañanas. Y cuando ellos están de vacaciones me vienen a acompañar también a hacer mi rutina. A mí me invitaron para hacer clase de Zumba, pero yo no entendí. Yo me metí a la clase de CrossFit, ya tengo nueve meses de estar aquí. Y pues me ha encantado ese error, me ha encantado definitivamente. Yo los invito a todos los papás, a las mamás, que traigan a sus niños también, así como yo he traído a mis nietecitas. Y les ha ayudado muchísimo, ellas están encantadas. Para ellas CrossFit es una clase sensacional. Cada día es un reto. Soy una abuelita CrossFit pera. Si yo puedo, vos vas a poder también. No tengas miedo. Que CrossFit es salud. ¡Suscríbete al canal!